¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, ¿cómo estás mi Cordero de Dios? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Capricornio, he visto los comentarios, he visto los comentarios, cariño. Si yo no entrego lecturas continuamente de Capricornio es porque lamentablemente no están siendo punteros. Imagínate, mi querido Capricornio, que yo tenga que entregar diariamente 12 videos de 20 minutos cada uno, terminaría loco, cariño. ¿Richard más? Sí, más loco terminaría. Entonces, ¿qué hago? De los videos que son punteros, que tienen visualizaciones muy altas, pues tomo 4 o tomo 5. Entonces, cariño, lamentablemente, mi querido Capricornio, han estado punteros una temporada y luego ha habido lo que es un bajón. Pero, sin embargo, siempre cumplo con vosotros entregarle lo que es al menos una vez a la semana. Si vosotros fueran punteros, si tuvieron de repente más de 10 mil, más de 20 mil como Géminis, como Virgo, cariño, y muchas veces Tauro también o otros signos, pues entonces, cariño, yo te entregaría continuamente. Pero ponte, ponte en mi lugar, cariño. No puedo hacer 12 videos de 20 minutos cada uno al día. No podría, cariño, porque encima hago super chat. Encima hago una lectura personal. No me estoy promocionando constantemente, pero hago también. Entonces, no podría, cariño. No soy una máquina, soy un ser humano. Te lo digo, corazón, porque ya he visto. Me voy a salir de tu canal. Ya no te quiero. Pero, cariño, ¿qué culpa tengo yo? Tienen que ser punteros. Richard, ¿y cómo podemos ser punteros? Mira lo que es el comercial completo. Mira lo que es la lectura completa, cariño. ¿Vale? Entonces, déjalo ahí, que vaya pasando el tiempo. Puedes verlo otra vez. Comparte, da un like, comenta. Entonces, YouTube va a ver que ese video, pues entonces toma un interés. ¿Y qué va a hacer Capricornio? Lo va a promocionar más. Entonces, vosotros vais a ser punteros. Es esto, corazón. Pero no es porque tenga manía con vosotros. Ah, Richard, ya no nos quieres. Yo los quiero, cariño. Pero ponte en mi lugar. No puedo hacer 12 videos diarios. Por eso que solamente tomo un grupo a los que tienen visualizaciones muy altas y lo hago lo que es lectura bonus, cariño. ¿Vale? No te me enfades conmigo, corazón. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ver qué nos quieren decir. Dios, universo. Vamos a hacerlo diferente. Que Dios, universo me ayude para Capricornio. Que Dios, universo me ayude para Capricornio. Por favor, un mensaje de Jehová, un mensaje de los ángeles, de los arcángeles. ¿Qué nos quieren decir para Capricornio? Vamos a ver, cariño. La carta de la luna, corazón. Algo te quiere decir lo que es tu intuición. Algo te quiere decir tu intuición. Puede ser que muchos de vosotros también, mi querido Capricornio, posiblemente estás arrastrando algún tipo de resentimiento o de dolor relacionado con la familia, la pareja y los amigos también. Porque la carta de la luna nos habla todo lo que está relacionado con la familia. Muchos de vosotros quizás también estás teniendo algo que resolver con alguien de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. ¿Vale? Pero sobre todo, mi querido Capricornio, siento un escorpio también, no sé por qué. Es muy importante que empieces a hacer caso de las señales, cariño. Porque la carta de la luna también nos hablan de los sueños, de la intuición, Capricornio. A lo mejor de repente tú me dices, Richard. Richard, ¿qué significa? He soñado a mi pareja, pero mi pareja traía consigo un arma blanco, un cuchillo. ¿Qué significa eso, Richard? ¿Quieres que te lo diga Capricornio? Eso es traición, eso es traición, Capricornio, ¿vale? Eso quiere decir que esta persona algo malo está haciendo. Es esto, ¿vale? Richard, yo he soñado que mi pareja, pues simplemente me traía lo que es una sortija, ¿vale? ¿Será que me voy a casar? No, guapa. No. Vas a quedar embarazada y va a ser niña, va a ser niña. Entonces, vosotros también tienen que hacer caso de los sueños, ¿vale? Porque ya lo veo, Richard. Pero me traía el anillo, Richard, me traía el anillo, me voy a casar. No, cariño. Pero bueno, Richard, si voy a quedar embarazada es porque me voy a casar. Muchas veces, cariño, quedan embarazadas, pero no tienen por qué casarse, cariño, ¿vale? Entonces, vas a ser madre, es esto. Y si es viceversa, que me dice, Richard, soy chico. Y yo he soñado que mi pareja con la que estoy actualmente me ha traído lo que es una sortija. Vas a ser padre, cariño, y vas a ser niña, ¿vale? Ah, la verdad, porque ya te veo ya. Ah, Richard, ¿cómo me quitas mis ilusiones, Richard? Yo pensaba que me iba a casar. No, guapa. No, guapo, ¿vale? Tienes que ver el significado de los sueños. Y así, ¿cuántos mensajes, mi querido Capricornio? Porque yo siento, Capricornio, que Dios Universo está diciendo, tienes que hacer caso de las señales. Siento que te va a llegar mensaje a través del universo, a través de los sueños. Entonces, es muy importante, Capricornio, que hagas caso de las señales, ¿vale? De verdad, pobrecita, te he bajado de tu nube, cariño. Lo siento, te quiero. Vamos a continuar, te voy a dar signos. Puede ser que estás lidiando con un cáncer. Me dice también lo que es un Leo. Me sale lo que es un Virgo, Capricornio. Otro Capricornio, Sagitario, Acuario. Y me confirmó con el juicio Acuario. Puede ser también lo que es un Pis. Si te enseño, corazón de melón. Richard, ¿por qué me has dicho esto? Yo que estaba ya prácticamente alistando los preparativos. A ver, vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Te he entregado signos ahora iniciales. La letra P, la letra E, la letra MW, la letra T, la letra S, la letra L y la letra D, corazón. Pero corazón, tú no pierdes el tiempo, Capricornio. Tú siempre estás activo y activa. Ya veo ya. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quiere decir lo que es? Primero voy a sacar lo que es el oráculo. Luego el cuenco, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi Capricornio. Que Dios Universo me ayude para mi Capricornio. No sé por qué estoy viendo lo que es un frasco, cariño. Un frasco. Algún mensaje que a lo mejor de repente quieres descubrir. Quieres desenterrar de repente. Puede estar relacionado lo que es con el pasado. Me dicen, arrajatabla, corazón. El número 11 tiene un mensaje muy especial para ti. Vale. Mi querido Capricornio. Siento un Sagitario muy fuerte. ¿Dónde está escrito, corazón, que del cielo va a caer dinero? Va a caer oro, cariño. ¿Dónde está escrito que prácticamente la vida tiene que ser perfecta, corazón? Porque si tú estás buscando perfección, mi querido Capricornio, no debes estar en esta tierra. Tienes que estar lo que es en la parte espiritual. Evolucionado y evolucionada. A mí lo que me dice mi querido Capricornio con el oráculo, arrajatabla. Tienes que ser perseverante. Tienes que ser constante. No te rindas en tus sueños, me dicen. O no te rindas quizá de repente para poder rescatar o salvar esta relación. También puede estar relacionado con esto. Porque aquí me dicen, tienes que continuar con tu proyecto de vida. Tienes que continuar con tus sueños. No te rindas. Tienes que ser también muy, ¿cómo te puedo decir? Muy exigente contigo mismo. Cuando te digo lo que es exigente, Capricornio. Supongamos de repente tú estás estudiando, ¿vale? Tú estás lo que es en la universidad. Y dices, ay, Richard, mañana tengo examen, Richard. Pero Richard, uy, Richard, Pepe Lucho. Pepe Lucho, Richard, la Lupe. Me ha dicho para irnos de antro, como dicen en México. Me encanta México. Me han dicho que nos vamos de antro, de fiesta, cariño. Yo qué sé. Nos vamos de fiesta. Pero tengo un examen, Richard. Pero bueno, Richard, he estudiado, Richard. He estudiado. Y entonces, pues me voy a dar, voy a desconectar. Es bueno desconectar, sí. Pero no de esa manera, Capricornio. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor tienes un accidente? ¿Quién te dice a ti que a lo mejor de repente, cariño, copas vienen, copas van? Y no te acuerdas que mañana tienes examen. Como ejemplo, tienes que ser exigente en tus proyectos, en tus cosas, en tus sueños, cariño. Para todo va a haber tiempo, mi querido Capricornio. Muy bien, ya está. Ay, Richard, de verdad. Hoy me estás quitando la ilusión por todos lados, Richard. Me dices que no vaya de fiesta. Me estás diciendo que no me voy a casar, que voy a quedar embarazada. Cariño, quiero que lo tomes como algo positivo, ¿vale? Por favor, mi Cordero de Dios. Vamos a continuar. A ver qué me dice el cuenco tibetano. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Muy bien. Mi querido Capricornio, ¿qué tiene que ver para ti una persona que es de piel blanca? He visto que era una mujer, ¿vale? Con textura un poco gruesa, cabello largo, puede ser negro, puede ser también ondeado, ¿vale? El cabello también puede ser ondeado o crespo. Veo que esta mujer como que es un poco altanera, altanera, como que no quiere escuchar, cariño. Como que no quiere entender porque se va y te deja ahí tirado y tirada. Es esto. Y el otro mensaje, mi querido Capricornio, he visto como que hay un personaje que va a ser graduado o graduada, ¿vale? Que termina lo que es de repente sus estudios o una promoción. Pero al costado había huevos, cariño. Y esos huevos estaban rotos. ¿Richard, qué significa huevo? Voy a hacer tortilla. No. Escucha, cariño. ¿Qué te pasa hoy día? ¿Estás ansioso? ¿Estás ansiosa? Puede ser, mi querido Capricornio, que tú tenías muchas expectativas en una situación. Cuando te digo lo que es expectativas, posiblemente en una relación, posiblemente de repente en tu familia, posiblemente de repente en tu proyecto, en tus hijos, pero algo relacionado especialmente en la parte de los sentimientos. Pero, cariño, te acabas de llevar lo que es una decepción o te han contado algo de él o de ella. No todo tiene que ser pareja. Puede ser que sea tu hijo, tu hija, tu familia, como que te has decepcionado, cariño. ¿Por qué te digo que te has decepcionado, mi querido Capricornio? Porque los huevos son chismes. Los huevos son problemas. Te estoy dando un montón de información en los sueños, guapa, guapo. Si tú no te enteras, ya no es mi problema, cariño. Los huevos son chismes. Son problemas, cariño. Si tú de repente me dices, Richard, ahora que lo dices, cariño, he soñado huevos, Richard, y de avestruz. Uy, de verdad, el chisme va a ser grande. El chisme va a ser grande, cariño. Si tú sueñas huevos, corazón, es chisme. Es chisme, cariño. Te recomiendo que tengas pruebas. Te recomiendo, cariño, que te relajes. Que medites un poco antes de juzgar, antes de tomar una decisión. Porque veo que hay una persona, con las características que te he mencionado, veo que no es tan joven, porque ya tenía un poquito de barriguita como yo, cariño. Entonces, yo diría que es mayor de 30 años. Mayor de 30 años, cariño. Que posiblemente esta persona es la que trae chismes. Esta persona es la que está comentando. ¿Para qué? Para que tú te pongas nerviosa o nervioso, cariño. Entonces, tienes que estar muy seguro, muy segura, antes de tomar decisiones, antes de encarar a alguien. ¿Vale, cariño? Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver qué me dicen en el tarot egipcio. Que Dios, universo me ayude. Que Dios, universo me ayude para mi querido Capricornio. Corazón, te amo, cariño. La carta del 6 de copas. ¿Ves, cariño? ¿Cómo están hablando de ti? ¿Están comentando de ti? Hay personas que están hablando de ti, Capricornio. Hay personas que a lo mejor de repente, yo qué sé. Tú ni te enteras, Richard. ¿Qué dices, Richard? Yo no me meto con nadie. Yo de mi casa al trabajo. Del trabajo a mi casa. No. Hay personas que actualmente, ahora, están hablando de ti. Alguien están hablando de ti. Hay personas que hablan de ti. A ver qué están hablando. Ay, por Dios, cariño. La carta del caballo de espadas. La carta del as de bastos. Estas personas es como que están diciendo, mira, ahora ya no nos necesita y por eso que ahora nos ignora. Hay una persona, cariño, aparte que también quiere saber de ti. Pero yo siento que le da la espalda, corazón. Yo siento que le da la espalda. O tú no lo perdonas. Puede ser que no perdonas algo, Capricornio. O simplemente me dice, Richard, yo no creo, Richard. Yo no creo que esta persona... O puede ser que me diga, Richard, yo discutí con esta persona. He tenido algo negativo con esta persona. Y da la casualidad que esta persona me ha saludado. Me ha dicho hola. Richard, sus intenciones son buenas. Vamos a ver. La carta del cinco de oros, cariño, quiere apoyo económico. Quiere ayuda, ayuda de tu parte. Y la carta del dos de bastos. Pero mi querido Capricornio, tú me dices, Richard, ¿cómo crees que yo lo voy a ayudar, Richard? Si en estos momentos también yo tengo problemas económicos. Pero esta persona, cariño, piensan de que a ti te está lloviendo oro. Por eso que te decía al principio, corazón, no vayan a pensar que el dinero cae del cielo. Entonces esto. Esta persona piensa, cariño, que si tú te niegas de repente en ayudar, en apoyar a ellos, piensan porque tú no quieres o porque eres mala persona, corazón. Esto es lo que está pasando. Cuando tú también necesitas apoyo de los demás. Es que es así, cariño. Es así, ¿vale? La gente piensa que porque yo qué sé, porque uno de repente está estable. En mi caso, ¿vale? Que estoy en el extranjero. Me llueve oro, cariño. Soy como María Mercedes. La felicidad, el dinero me lo dio. Cariño, es esto. Pero no es así, cariño. Yo siento, mi querido Capricornio, que todo lo que tú tienes es con tu esfuerzo, con tu dedicación, cariño. Cada centavito que tú vas ahorrando, quizá de repente inclusive te limitas de comprarte algo, de comer algo. Pero los demás no piensan esto. Lo único que hacen es juzgarte, juzgarte y juzgarte, mi querido Capricornio, ¿vale? Entonces, ni caso, ni caso, cariño. Por eso que me salen chismes. Por eso que me salen chismes. A lo mejor de repente has tenido un choque con una persona porque piensas de que tú eres mala persona cuando no es así, ¿vale? Ellos en este momento, cariño, te están poniendo a parir. Richard, ¿cómo así, Richard? Ay, Capricornio, hoy estás inocente. Hoy estás inocente. Estas personas te están criticando, ¿vale? Es esto. Vamos a continuar, cariño. Que Dios, universo, me ayude. El tarot espiritual, corazón. Vamos a ver, mi querido Capricornio. Vamos a ver. A ver qué me dice, corazón. ¿Qué me dice? Dos cartas. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa y tenemos lo que es la carta del nueve de espadas, corazón. Como dice en esa frase, el que ríe último ríe mejor, cariño. Porque la carta de la sacerdotisa es tu energía. Tú estás haciendo las cosas bien y entonces Dios va a recompensar. Y yo veo aquí, corazón, que hay una persona que todo ese mal que te está haciendo o esa crítica que te está haciendo, cariño, se va a lamentar. Se va a lamentar. En pocas palabras, cariño, la carta de la sacerdotisa y la carta del nueve de espadas, el karma le va a llegar. Por eso, mi querido Capricornio, ay, Richard, yo voy a empezar a ser una persona mala, muy mala, porque al fin y al cabo, cuando me muera, me juzgarán. No, guapa, guapo. Y esto también va para los otros. Aquí lo hacemos y aquí lo pagamos. Si es que no lo sabía. Richard, Richard, ¿qué tienes hoy día con Capricornio? Nos estás atacando. No, cariño, estoy siendo bueno contigo. Si tú supieras lo que yo hago con otro signo, pregúntale a Gémini, cariño, y son punteros. Y son punteros. Cariño, yo siento, yo siento, mi querido Capricornio, aquí lo hacemos, aquí lo pagamos, ¿vale? Entonces, esta persona que prácticamente te tira huevos, cariño, esta persona lo va a pagar. Es lo que me están diciendo. Algo va a pasar, ¿vale? Esto tú lo puedes bloquear. Pide a Dios, al universo, que tenga compasión de ellos, que tenga piedad de ellos, cariño. Dios escucha, cariño. Y cuando tú pides por lo demás, todavía más. Muy bien. Vamos a continuar. Richard, ¿hay música o no hay música? Cántame algo, ya que me estás atacando. ¿No te estoy atacando, Capricornio? ¿Por qué piensas que te estoy atacando? Oye, ¿verdad? Qué sensible que estás hoy día. Te quiero, cariño. Te voy a cantar la música, ¿vale? Para que te alegres. La música de Paulina Rubio. No sé si lo has escuchado tú, corazón. Es así. A ver, Richard, toma agua para que lo cante bien. Tienes razón. Uy, está frío, sinceramente. Vale. Es así. Está gritando. Ya sé que no se entera el corazón. Escucha tu cabeza. Pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando. ¿Qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido. Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos y tus brazos. Pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ah, cariño, como los que te están criticando. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ay, por Dios, me encanta. Lo he sacado. Casi me trabo, pero lo he sacado. No puede ser. No soy yo. Me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ay, por Dios. Ya está, cariño. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Me encanta. Paulina, te quiero. Salúdame, cariño. Por ti me pinto el cabello otra vez de rubio. Ya está. Vamos a ver las características. Búscalo en YouTube, ¿vale? Ni una sola palabra. Y canta conmigo, corazón. Richard, no. No voy a cantar. Hoy, Capricornio, hoy te noto rebelde, güey. Hoy te noto rebelde, güey, cariño. Vamos a ver qué nos dicen. La carta del sol. Existe una persona, cariño, que necesita saber de ti, ponerse en contacto contigo. O a lo mejor de repente, corazón, puede ser de que tú quieres saber algo de los tuyos. Hay ríos de trabas y tanto cantar. Quieres saber de los tuyos. A lo mejor me dice Richard, me preocupa cómo está la vida de mi hijo o de mi hija. Puede ser que estás lidiando con un Leo también. La carta de los otros de bastos. Elemento fuego. Posiblemente muchos de vosotros coinciden con una persona en un centro deportivo, en un gimnasio, o puede ser en el parque también o por la calle. Siento que muchos de vosotros están en proyecto con una persona que no supera los 30 años, cariño. O a lo mejor de repente me dice Richard, tenemos lo que es, estamos haciendo la tesis porque nos vamos a graduar, ¿vale? Con un amigo, con una amiga, pero te gusta, te gusta, cariño. Ten cuidado que te vas a llevar una decepción. Recuerda los huevos, cariño. Tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna. Posiblemente puede ser que estás lidiando con un Capricornio. O a lo mejor de repente me dice Richard, quiero hacer lo que es un viaje. Quiero desconectar, Richard. Quiero un año sabático. Bienvenido sea, Capricornio. Desconecta, cariño. Yo también lo voy a hacer, ¿vale? Porque necesito desconectar, corazón. Todo el día estoy dándote lecturas. Todo el día y no lo ves encima. Muy bien. Esa persona con la cual tú estás lidiando porque cuando hagas un viaje vas a conocer una persona con estas características. Una persona alegre, de cabello rubio, cariño. Una persona que físicamente está muy bien y que inclusive corazón practica algún tipo de deporte. Muy bien, Capricornio. Corazón de melón. Bendiciones de corazón. Haz caso, corazón, ¿vale? Siento que a lo mejor puede ser que vas a estar metido o metida en un malentendido. Ten cuidado con los chismes, cariño. Te están criticando. Pero recuerda que tú tienes toda la fuerza de poder vencer esta mala vibra. Te quiero. Hasta la vista, Capricornio.